Te Quiero Mucho Que No Sabes Nada Del Dolor Que Traigo Y Que Así Como Ando Me Voy A Morir Pero Que Se Puede Esperar Corazón De Un Amor Tan Vulgar Como El Tuño Como Lumbre Tu Puedes Quemar Más Del Recio Puñal De Mi Orgullo Que No Sabes Nada Eso Si Es Muy Cierto Y Tal Ves Por Eso Te Burlas De Mi Pero No Me Importa Que Me Des La Espalda Si Te Di Mi Vida Y También La Perdí Pero Que Se Puede Esperar Corazón De Un Amor Tan Vulgar Como El Tuño Como Lumbre Tu Puedes Quemar Hasta El Recio Puñal De Mi Orgullo 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 Gracias.